La competencia por el desarrollo profesional empezó. El Ministerio de Educación, a través del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo PRONAVEP, presentó en Trujillo el inicio de la cuarta convocatoria para becas internacionales de posgrado presidente de la República. Los cursos apuntan directamente a la rama de ciencia y tecnología. No tiene que tener ninguna deuda que no le permita salir del país o algún tipo de juicio pendiente. Entonces, tenemos por seguro que aquel profesional que no ha atendido a sus hijos, a su familia y tiene juicios pendientes por alimentos no va a salir del país. Los postulantes tienen que cumplir una serie de requisitos para poder obtener una vacante. Por ejemplo, no tienen que registrar deudas o antecedentes policiales y judiciales y de ser un ganador tendrán que registrar calificaciones satisfactorias y comprometerse a regresar al país. Ahora está abierto para todo el mundo. Lo único que hay que tener en cuenta es que la universidad que elige tiene que estar dentro de las 400 mejores universidades del mundo. No es cualquier universidad a donde van nuestros estudiantes. Que termina los estudios, tiene su grado, vuelve al país, no se puede quedar en el país en donde iba a estudiar y aquí viene a trabajar tres años. Hasta el momento son 28 los liberteños que se han beneficiado por este programa que lleva invirtiendo más de 80 millones de soles. Los detalles de la convocatoria están publicados en la página web oficial del programa.